No eres digno de enfrentarte al rey Exalme. Maestro, he fracasado. No cometeré el mismo error, Sylvanas. Esta vez no habrá escapatoria. Me serviréis en la muerte. Es demasiado poderoso. Héroes, rápido, venid. Debemos abandonar este lugar ahora mismo. Haré lo que pueda para inmovilizarlo mientras huimos. No hay escapatoria. Que el frío abrazo de la muerte os aguarda. Ninguna pared detendrá a la reina Alma en pena. Mantened a los no muertos a raya, héroes. Destruiré la barrera. Fallaste al servirme como no muerta. Ahora lo que te queda es el olvido. Sucumbid al frío de la tumba. Alzaos, espíritus. Que no pasen. Otra barrera. Sed fuertes, campeones. Derrumbaré el muro. Sin esperanza. Cuatro finales sin salida. Cuatro finales sin salida. Me canso de estos juegos, Arzas. Tus muros no me detendrán. Emprenda Nazif. Cuatro finales sin salida. Busca presidero y disruption man creciendoุ al fin. Busca presidero yhootため Vergleich cuando se pasa en la tierra. Todo perdido Casi estamos No os rindáis Cuanto más Aguantad No impedirás que escapemos, demonio Acabad con los no muertos mientras derribo esta barrera Vesvidlos, cogedlos Tráedme sus cadáveres Hay una salida ahí delante ¡Vamos! ¡Maldición! ¡No hay salida! Así es como acaba ¡Preparaos, héroes! Hoy tendrá lugar nuestra última batalla No corráis Sois mías ¡Fuego! ¡Fuego! ¡A bordo! ¡Ya! ¡La ladera de la montaña se derrumbará en cualquier momento! Estamos a salvo por ahora Su fuerza se ha multiplicado desde nuestra última batalla Necesitamos un ejército poderoso para destruir al rey exánime Mejor incluso que el que la Horda puede convocar La Horda puede ser la última batalla ¿Qué es lo que pasa, Utah? ¿Qué es lo que pasa a hablar de la Horda?